Bueno, hoy es 13 de septiembre 2022 y es un día que merece volver a poner la bandera federal acá, porque esta está destruida, la destruyó el tiempo, el clima, y bueno, ya se van a enterar algún día de por qué hoy es un día especial para guisar la bandera esta, y sentir un poquito una compañía en un sentido, porque uno hace las cosas aunque parezcan raras, algún día la verdad se hará saber, y a partir de ahí una nueva generación de gente va a volver a vivir de una manera distinta, así que eso espero, para el bien de todos, nuestra descendencia, y allá vamos. Sean eternos los laureles que Dios nos concedió, que Dios nos concedió, como hermanos en paz vivamos, o juremos con honra vivir, o juremos con honra vivir, o juremos con honra vivir, fantástico, hay que ser todo para bien.